En este vídeo te voy a explicar la importancia que tiene el no darle o no fiarnos de el número que pone en la báscula, ¿de acuerdo? Te voy a explicar qué factores influyen en el número de la báscula, es decir, cuando nos pesamos. El primer factor que influye y el más importante es el tema hormonal, es decir, depende en qué semana del mes te encuentres, pues pesarás más, pesarás menos, el peso fluctuará mucho más cada día, ¿de acuerdo? Porque al final a nivel hormonal se producen unos procesos que alteran mucho el peso de la báscula a nivel de más retención de líquidos, menos más pesada, etcétera, etcétera. Después, el segundo factor muy importante que influye en el peso es el tema del sueño o el descanso, ¿vale? Esto seguramente te ha pasado alguna vez de que has dormido poco, has descansado más, te has despertado varias veces por la noche o lo que sea y el peso siempre sube. ¿Por qué? Porque a nivel fisiológico, a nivel anatómico, ¿vale? El cuerpo cuando estamos descansando es cuando se regenera y es cuando toda la inflamación a nivel muscular y todo baja. Entonces, de esta manera pesamos menos cuando dormimos bien. Si dormimos muy poco o tranochamos o lo que sea, esa noche, o sea mañana en ese caso, pesamos mucho más, ¿vale? Pero esto es lo normal, ¿de acuerdo? No es que únicamente te pase a ti. Después, tercer factor que influye de manera directa, tema de entrenos y comidas, ¿de acuerdo? Lógicamente si comemos mal durante muchos días, pues cuando nos pesemos vamos a pesar más, eso es de cajón. Y después, cuando hacemos entrenamientos sobre todo de pierna, que es los grupos musculares más grandes que tenemos en nuestro cuerpo, al llevar toda esa sangre al músculo, ¿de acuerdo? Cuando nos pesamos al día siguiente pesamos más. ¿Por qué? Porque el músculo está inflamado y es normal. O sea, pasa a ti, me pasa a mí, pasa a todo el mundo. Por lo tanto, no hay que darle importancia. Y el último factor es el factor del estrés, ¿vale? Esto típico, no sé si alguna vez te habrá pasado, pues que has cambiado de trabajo, has tenido una mudanza. Cualquier situación que provoque estrés, ¿vale? Pues te notas más inflamada, a nivel de abdomen, más hinchada, más pesada, todo eso y es normal que pase, ¿vale? Entonces, ahora te voy a enseñar un caso práctico, ¿de acuerdo? De Liz, que es la chica entrenadora que está dentro del equipo para que veas cómo fluctúa el peso de manera diaria. Me quito yo de aquí, ¿vale? Esto es un ejemplo que hicimos en septiembre, ¿vale? Que va de jueves a lunes. Día 6 de septiembre era un jueves, día 10 era un lunes, ¿vale? Para coger el fin de semana entremedio. Entonces, un jueves pesaba 62,9. Al día siguiente, un viernes, pesaba 200 gramos menos. Está perfecto, guay, dentro de lo normal. Al sábado pesaba medio kilo más. ¿Por qué? Porque el viernes noche nos fuimos a cenar fuera. Entonces, es normal que al día siguiente peses un poquito más. Pero el sábado volvió a sus comidas, hizo su entreno y al día siguiente ya había bajado 400 gramos, ¿vale? Y al lunes había subido 100 gramos. Es decir, en 5 días el peso cada día había ido variando, pero del día 1 al día 5 el peso es exactamente el mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a pesar de que tú veas que el peso va fluctuando, no hay que tomar decisiones precipitadas. Porque ella, por ejemplo, aquí, ¿vale? ¿Qué es lo típico que pasa? Que del viernes al sábado, ¿vale? Te vas a cenar fuera, etcétera, que no pasa absolutamente nada. Y al día siguiente, lo más normal, es que peses un poquito más. Y aquí, ¿qué hace la gran mayoría de gente? Que se empieza o a restringir comida, es decir, o no desayuna o come menos, lo que sea, o se mata a hacer cardio. Y esa no es la solución. La solución es volver a tu plan normal, es decir, a hacer las mismas comidas que estabas haciendo, hacer el entreno si te toca hacer entreno, hacer los pasos diarios, todo normal. ¿Por qué? Porque el peso se va a volver a estabilizar, como te estoy demostrando aquí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, con esto te quiero decir esta frase, que es súper, súper importante y quiero que te la grabes ahí en la retina. La báscula es un indicativo más para medir nuestro progreso, pero no debe de ser una medida significativa para tomar decisiones. ¿Vas a decir? Siempre se toman decisiones erróneas cuando vemos que el peso de la báscula sube y no hay que hacerlo, ¿vale? Hay que entender de que el peso fluctúa por muchos factores, como te he dicho al principio, que no dependen de nosotros y hay que normalizarlo, ¿vale? Otra cosa es que, digamos, cumplo con la alimentación a tope, cumplo con los entrenos a tope y la báscula no para de subir. Ahí tenemos que tomar cartas en el asunto. Pero si varía 100, 200, 300 gramos, arriba, abajo, no paga absolutamente nada porque es lo más normal de que el peso en una mujer cada día varía, ¿de acuerdo? Entonces, espero que te sirva ayuda de que si tenías en mente esta creencia, pues que la hayas entendido con este caso práctico y que veas que no hay que hacerle caso al peso de la báscula, ¿vale? Y cualquier duda que tengas, cualquier inquietud, alguna creencia que tengas, lo que sea, me preguntas por WhatsApp y lo solucionamos sin ningún tipo de